Bienvenidos al unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video del blu-ray 4k con hdr de la versión steelbook de fright night recuerden que si quieren apoyar al canal y al mismo tiempo adquirir esta película en la caja de la descripción les dejo los links de amazon y si los utilizan una pequeña parte de su compra se va a fotograma 24 y a ustedes no les cuesta nada extra la segunda forma de apoyar al canal es con el botón de súper gracias que está en la parte inferior dan clic en el botón eligen un monto con el que quieren apoyar al canal y listo realmente es de muchísima ayuda cada vez que nos donan dinero al canal y bueno pues vamos a comenzar con el unboxing de esta película realmente este es uno de mis filmes favoritos para ver en halloween y justamente me llegó para esa noche y bueno yo estoy haciendo el unboxing hasta este momento pero realmente creo que es una película que vale bastante la pena es una película un tanto inusual porque por ejemplo el protagonista no diría que es un tipo carismático estamos acostumbrados que en las películas de terror empatizamos con el personaje principal yo diría que el personaje principal de esta película es un tanto odioso pero pues al mismo tiempo es una película muy disfrutable porque el resto del elenco también es muy entretenido sobre todo el que digamos es el villano entre comillas y bueno como pueden ver en esta ocasión nos incluyeron un cartoncillo en la parte superior solamente que realmente no es un cartoncillo es mejor dicho una hoja este es sumamente delgadito no es el cartoncillo que normalmente vienen en las ediciones steelbook esta al ser una edición steelbook pues tiene entre comillas este j card y en la parte superior tenemos lo que incluye en cuestión de discos el título fright night y tenemos el póster clásico en la portada en la parte superior tenemos el título fright night con su logotipo y en la contraportada tenemos una pequeña sinopsis una imagen de uno de los personajes de esta película el código de barras lo que incluye en cuestión de extras como ver un blu-ray 4k con hdr las características técnicas de audio y vídeo y para finalizar los logotipos y los créditos vamos a quitar la hojita que simplemente en esta ocasión no venía pegada y aquí ya tenemos el steelbook como pueden ver es un arte pues muy clásico de esta película pero lo que está increíble es que no tenga el título de la cinta por ningún lado es tal cual el póster de los años 80 y me gusta que no tenga el título siento que es una variante interesante podemos apreciar el arte perfectamente luego en el lomo tenemos el título fright night y en la parte de abajo tenemos el logotipo de sony pictures en la contraportada tenemos a jerry durante una conversión lo cual creo que es interesante de ver vamos a abrir la caja para que vean cómo viene por dentro y lo primero que tenemos es la copia digital que la vamos a dejar de lado y tenemos tres discos los estoy acomodando para que los puedan ver perfectamente y primero tenemos la película y algunas características especiales después en el fondo tenemos otro disco que solamente tiene características especiales y ya en la parte frontal tenemos el disco en blu-ray 4k vamos a quitar los discos para que vean cómo viene me gustan estos discos porque si se dan cuenta tienen un arte vamos a comenzar con el de la película en blu-ray tradicional ahí están viendo el arte está bastante pero bastante bonito lo que incluyen no es el típico disco brilloso después tenemos el disco blu-ray 4k que es el póster que vemos igual en el steelbook y ya para finalizar tenemos una pequeña escena de la película con el rostro de uno de los personajes nuevamente me parece que este arte está bien no es sorprendente pero está bien para esta edición ahora tenemos el fondo del steelbook y este es un fondo que realmente no me gustó me recuerda al fondo del steelbook de drive el steelbook de drive tiene un fondo rosa metálico y pues este tiene un fondo azul metálico realmente me hubiera gustado un arte específico para este steelbook por ejemplo haber tenido el interior de la casa de jerry aquí en una fotografía no sé hubiera sido yo creo que más interesante pero bueno me gustó este este steelbook y ahora vamos a platicar del audio y vídeo de esta película y bueno pues vamos a hablar de la transferencia de vídeo de esta película como pudieron ver es publicada por sony pictures eso que significa pues sony pictures normalmente hace un buen trabajo en cuestión de imagen con sus películas y el resultado es que esta cinta si tiene una conversión bastante interesante a hdr me recordó mucho a lo que también vimos con betelgeuse en blu ray 4k entonces pueden esperar ese grano denso pueden esperar brillos altos colores intensos creo que si fue una muy buena conversión del filme a algo que es ya mucho más futurista como es el hdr y para analizar esto ya saben que yo utilizo un monitor forma de onda justamente ese es el diferenciador de estos análisis técnicos con otros que hay en internet yo utilizo un monitor forma de onda para analizar el vídeo de estas películas en ese monitor forma de onda podemos ver cómo se comporta el alto rango dinámico en esta película o se hace el hdr entonces yo en ese monitor forma de onda pongo una línea a 200 nits esa línea 200 nits la pongo para facilitar la interpretación así ustedes pueden ver si vale la pena adquirir esta película con hdr si una película no logra superar la línea blanca en cuestión de luminancia significa que está teniendo prácticamente las mismas características que el blu ray el dvd o la televisión tradicional en cuestión de su brillo pero si una película logra superar la línea blanca significa que ahora sí ya se está aprovechando una de las características del blu ray 4k que es un mayor brillo un alto rango dinámico y bueno como les dije este filme retiene todo el detalle fino que esperamos de una película que fue originalmente grabada en filme y la verdad es que se ve impresionante para la época o para la edad que tiene esta película yo esperaba que tal vez hubiera algunas manchitas por aquí por allá realmente en ningún momento me decepcionó la imagen era muy limpia y me estoy refiriendo limpia en cuestión de manchas en cuestión de cabellos pero bueno el grano de película se mantiene lo cual es excelente porque como ustedes saben esa es una de las características que da un look fílmico entonces pues el grano de película es algo deseable en una cinta de este tipo una cinta que ya es bastante antigua ahora pues hay muchos cineastas que apuntan a que una película sea realista pero realmente el cine nunca apuntó a eso el cine siempre ha sido una fantasía es una historia es un cuento entonces pues los 24 cuadros por segundo más el grano de película todo esto te ayuda a envolverte en que una película es una fantasía entonces creo que la imagen hace un trabajo excepcional ahora algo que es muy típico de las películas de los 80's de los 70's que son convertidas a HDR es que muchas veces los detalles en las áreas oscuras se terminan perdiendo ¿esto por qué sucedía? bueno pues normalmente tenía que ver con que cuando tú grababas una película en filme pues no podías ver exactamente lo que estabas grabando podías darte una idea de lo que iba a ser el producto final pero no sabías exactamente cómo iba a resultar a veces filmabas y hay algunos elementos que se veían completamente oscuros y pues ni modo así se terminó grabando esa película entonces lo que sucede por ejemplo en Karate Kid parte 1 es que muchos negros son negros completamente planos no tienen detalle no se alcanza a ver lo que hay en esas sombras pero pues en esta película no sucede eso digo hay algunos momentitos por ahí donde se pudiera ver el negro completamente liso, completamente sólido pero en general yo diría que esta película tiene bastantes pero bastantes detalles en las sombras realmente me gustó mucho cómo se ve ahora en cuestión de las luces altas sí, sorprendentemente para hacer una película antigua tiene luces bastante altas hay algunos momentos donde los postes de luz donde las luces de los carros terminan llamando bastante la atención y tenemos estos negros sumamente profundos y nos permite tener un contraste impresionante y ahora sumándole a eso al mismo tiempo los colores como los rojos que son los típicos que llaman la atención en las películas antiguas pues en esta película hacen lo mismo la verdad es que este filme tiene colores bastantes variados hay momentos donde hay verdes, hay azules, hay rojos y todos se ven sumamente intensos y bien saturados como les dije tal vez por ahí hay algunos momentos donde la imagen podría llegar a no ser tan consistente en cuestión de su claridad pero pues es por la edad de la película y al mismo tiempo que la película proviene de filme era un medio que era un poquito más difícil de trabajar que las cámaras actuales de las cámaras actuales tú grabas una película y en tu monitor o en el viewfinder estás viendo prácticamente cómo va a resultar la película que estás grabando en este caso pues no era así y la verdad es que este filme se ve bastante bien para prácticamente estar en las sombras todo el tiempo y ahora pasamos a su sonido y pues esta película es una conversión a Dolby Atmos lo cual creo que muchos van a agradecer pero ahora es una buena conversión a Dolby Atmos va a depender nuevamente de la perspectiva con la que lo vean es una buena mezcla en Dolby Atmos para hacer una película antigua definitivamente sí, hay sonidos en el techo hay música, sí se utilizan varios elementos de un sistema de cine en casa con Dolby Atmos pero cuál es el problema que cuando tú pasas de una mezcla mono o una mezcla estéreo a 5.1, 7.1 o en este caso Dolby Atmos pues a veces se puede sentir un poquito procesada en este caso por ejemplo los sonidos agudos pues se mantienen bastante perfectos pero el problema de ser una mezcla antigua que normalmente se mantenía en los registros más altos es que al momento de que hay uso del subwoofer pues no es ese efecto que les he platicado en otras películas donde por ejemplo un carro o un avión pasan por el frente y a pesar de que el subwoofer esté atrás, esté en una esquina, esté del lado derecho pues pareciera que el sonido grave va siguiendo al objeto que va cruzando en la parte frontal en este caso no sucede eso si se siente que los sonidos graves y los sonidos agudos son como dos cosas separadas completamente y puede dar la sensación de que es un sonido procesado pero pues aún así para hacer una conversión de una película antigua creo que se escucha bastante pero bastante bien ahora ya saben que con las películas antiguas por ciertos momentos va a haber algunas distorsiones que tienen que ver con que los sonidos folio los sonidos grabados en aquella época pues no tenían la gran calidad que tienen los micrófonos actualmente entonces pues podemos tener un poquito de granulado en el sonido pero nada que echa a perder la experiencia ahora su rango dinámico es bastante impresionante yo diría que el rango dinámico de esta película ha de ser muy similar a como se escuchaba originalmente en el cine es muy expansivo si hay voces bien priorizadas pero hay momentos donde el sonido es muy fuerte es muy fuerte y con esto que les comento de que es una película antigua y tiene estos sonidos súper agudos con granulado y el grave no se siente tan bien mezclado pues se termina sintiendo que es un poquito molesto a veces te van a dar ganas de bajarle un poquito el volumen pues porque no tiene esa fuente tan limpia que tienen por ejemplo las películas actuales las películas actuales con un gran rango dinámico pues se siente como más natural más claro se sienten impactantes en esta película sientes tal vez que nada más te está lastimando el oído y por momentos sientes vibraciones que no se sienten tan bien mezcladas con el resto del sonido pero aún así definitivamente creo que esta versión de Fright Night es la versión definitiva si quieren ver una buena película para Halloween que bueno ya ahorita ya pasó Halloween pero aún así creo que vale la pena tenerla en la colección pues esta es una opción ideal a mí me encanta esta película porque marca muchos elementos de los años 80 y creo que tiene los típicos clichés que esperábamos de esas películas que parecían más como tipo serie B entonces yo les recomiendo muchísimo este filme si buscas la mejor versión de Fright Night en cuestión de imagen que tenga su grano y que al mismo tiempo valga la pena hacer la mejora gracias a Dolby Atmos pues esta película vale bastante la pena si quieres saber a fondo que es el HDR de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato no olvides suscribirte a Fotograma24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video activa la campanita y selecciona todas soy David Arce y nos vemos la próxima